La reconciliación es una ofrenda a Dios también, por eso te dice Dios, si tenés un problema con alguien, dejá nomás ahí tu ofrenda, anda a solucionalo y después volvé, porque esa solución, esa reconciliación que vos hagas con esa persona y más aún si hay alguien a quien vos amás y hoy están con problemas, es para mí también una adoración, porque la ofrenda es una adoración a Dios. Dios, querés o adorarme, querés realmente ofrendarme algo, anda a reconciliarte con esa persona y miren lo que dice acá, si alguien, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, seguramente vos no tenés nada contra esa persona, pero esa persona tiene algo contra vos y Dios te dice si esa persona, aún si esa persona es la que tiene algo contra vos y vos no, igual anda a buscar la forma de reconciliarte, toma bola iniciativa, es muy loco verdad, lo que dice acá la palabra de Dios, la reconciliación es una adoración, es una honra a Dios, el hecho que yo pueda solucionar el problema con las personas que yo amo más aún, es una forma de decirle a Dios Señor, te entrego como ofrenda esto, vos decís amarle a Dios, vos decís seguirle a Dios, no podés seguir así, en cuanto a ti dependa, lógicamente, si vos te vas, buscas la forma de reconciliarte y la otra persona no quiere, no importa dentro de todo, porque vos estás buscando realmente agradarle a Dios, como ya le dije al comienzo, en cuanto a ti dependa, y vos decís pastor, yo hice lo que tenía que haber hecho, le mando mensajes, quise reunirme, no hubo caso, bueno, paz, paz, pero lo hiciste, si lo hiciste, Dios mira con agrado, esa ofrenda de reconciliación Dios lo mira como un olor fragante, lo percibe con amor,